Bueno muchachos, buenas noches Damos inicio a la segunda clase del curso de reparación de celulares básico intermedio Espero que estén todos bien Y bueno, empezamos con la clase de hoy En la clase pasada habíamos hablado de todo lo que era De todo lo que era Buenas noches, lo que se están integrando Se quedaron dormidos, llegaron tarde En la clase pasada habíamos hablado un poco sobre todo lo que era el desarme Arme, mantenimiento, recepción de equipos y todo ese tipo de cosas Se nos quedaron algunos detalles pendientes Que fueron el protocolo de revisión de un equipo cuando llega al taller Pero para eso anteriormente necesitamos saber una secuencia de cosas Una de ellas es saber que lo primero que nosotros tenemos que medir O lo primero que nosotros tenemos que observar Es la batería del equipo La mayoría de los teléfonos que nos van a llegar nosotros Nos van a llegar porque no prenden Porque el teléfono no prende, no cargan, no hace nada Y el primer paso O lo primero que debemos saber nosotros Es ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos empezar? Para nosotros darnos cuenta De cuál es el problema Primeramente Tenemos que medir la batería ¿Por qué debemos medir la batería? La batería debe ser medida Por una situación de que ella debe tener un valor mínimo Si nosotros buscamos una Si nosotros buscamos una batería ¿Verdad? La batería va a tener ciertas especificaciones En lo que es la parte posterior de ella Esa batería nos va a decir Que tiene una carga mínima Y una carga máxima ¿Correcto? En la parte de atrás En la parte de atrás Te va a decir que tiene una carga mínima De un 3.7 3.8 Y como una carga máxima Te va a dar un valor de 4.2 3.9 Va dependiendo de la batería ¿No? De voltio Asimismo también te va a decir La cantidad de miliamperios Que ella soporta Ok Nosotros lo primero que tenemos que hacer Es entender esto Cuando una batería llega Perdón Me están escuchando ¿Me escuchan los demás? ¿Me escuchan bien? Hola Aló, 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 aló Aló, aló, aló ¿Aló, aló, aló, aló? ¿Leonel? ¿Me escuchan bien? Bueno ¿Leonel? Sí, sí, acá se escucha Se escucha Se escucha bien Perfecto Bueno Entonces continuamos Entonces Las baterías Básicamente tienen Tres mediciones básicas La batería tiene La medición De lo que es La carga mínima Que es lo que La batería Es la carga La última carga Que debe tener la batería Para que el equipo Pueda ser reconocido ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? La carga mínima Que debe tener un equipo Es de 3.5 voltios ¿Sí? Esta carga Debe ser requerida Sí o sí Para que cuando conectemos El conector A la Al 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 Teléfono A la fuente de alimentación El teléfono Sea reconocido Y la pantalla Empiece a ver El rayo Que vemos en la pantalla ¿Correcto? ¿Esto por qué? Porque el procesador Como tal Necesita una carga Que la batería Tenga una carga mínima Para el poder moverse Para el poder mandar Toda la información Desde el conector De carga Al procesador Del procesador A la memoria RAM De la RAM A la NAN Y de la NAN Directamente A la LCD ¿Correcto? Entonces Aquí nosotros Vamos a ver Que es lo que sucede Cuando una batería Está por debajo De los 3.5 Cuando la batería Está por debajo De los 3.5 El teléfono No hace absolutamente Nada Si conectamos El teléfono En un tester USB Que ahora lo vamos a hablar Conectamos el teléfono A un tester USB Podemos ver Que puede que sea Que haya un consumo O puede que no ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Cuando no hay ningún consumo Es porque el procesador No hace ningún tipo De movimiento Y si el procesador No da ninguna información No va a permitir Que esta carga Pase En algunos otros teléfonos O tablets Tú conectas el teléfono O la tablet Y el teléfono No marca ningún rayo Sino que después De media hora Una hora O X tiempo Empieza a cargar la tablet La tablet enciende ¿Correcto? Eso no sucede En la mayoría De los teléfonos En los de ahora Menos ¿Por qué? Porque debe tener Una carga mínima De 3.5 Para que La carga Sea reconocida Y el procesador Active el PMIC Y el PMIC Permita al Controlador de carga De que la carga Deje pasar la carga ¿Correcto? Entonces Lo primero que nosotros Tenemos que hacer Es medir una batería Para ver si está Dentro de sus valores Y este tiene que ser Como máximo 3.5 La carga Base O media Que le digamos Que es la carga Al medio Debe estar Entre mínimo 3.7 Para que el equipo Encienda ¿Si? Si el equipo Tiene 3 menos De 3.7 voltios El equipo No va a encender O puede que Encienda Y se apague O se reinicie ¿Correcto? Hay equipos Que lo que causan Es reinicios Causas de reinicio Otros Que cuando el equipo Encienda Venga Y lo que cause Es que el equipo 2 o 3 minutos Después Se apague Una cosa Es reinicio Cuando el reinicio Es constante ¿Qué significa? Que yo conecto El teléfono A cargar El teléfono Prende Me carga el logo Pum Se apaga Prende Me carga el logo Y pum Se apaga ¿Si? Y hay otras veces Que el equipo Sencillamente Te prende Carga el logo Carga todo Y cuando entra Ya al inicio Te dice Apagando Pum Se apagó Entonces Estas son unas fallas Recurrentes Que vamos a encontrar Cuando la batería Está igual O por debajo De su carga Principal Que es de 3.7 La carga mínima Es de 3.5 ¿Si? Y la carga Ya establecida Estándar Que la batería Va a andar Es de De 3.8 voltios A 4.20 ¿Si? Cuando ya nosotros Vemos estos valores Ya nosotros Entendemos Que puede estar Pasando Con el teléfono Cuando a mi Me traen un teléfono Que está apagado Yo lo primero Que hago es Ya con un tiempo De carrera En esto Yo lo pego Directamente A la fuente Y el equipo Y la fuente Me dirá ya Que tiene Que problema Le está pasando ¿Si? Pero si yo Tengo una fuente De alimentación O no sé usarla Como tal Yo voy a recurrir A mi tester Multímetro ¿Para qué? Para medir El voltaje De la batería A ver En cual De estos valores Está Si el teléfono Está por debajo De los 3.5 Tengo una alta Probabilidad De que la batería Este bajo Su consumo Bajo su voltaje Y por esa razón El equipo No haga absolutamente Nada Si el equipo Está entre los 3.7 Y no enciende Entonces ya Yo tengo que empezar A ver El fin de carga O cargar la batería Externamente Y de esa manera Poder empezar A dar un diagnóstico ¿Correcto? Lautaro ¿Qué pasa Cuando la batería Está por debajo De los 3.5? Aquí pasan Varios factores El primer factor Es que puede ser Que la batería Ya perdió Su carga inicial Ya está dañada Ya no tiene Ya no tiene Ya no tiene Su carga inicial Y por esa razón Ya pierde su condición Y se va Y cada vez que se apaga Cada vez que se descarga Entonces Entonces La Hay que estar cargando La batería externamente Por ende Esa batería Hay que Ya Despacharla ¿Cómo sé yo Si esa batería Está dañada O está buena Lautaro? Porque dándome Lo que tú me estás diciendo Puede ser que la batería Tenga otro problema O el teléfono Tenga algún problema Y esa batería No tenga que botarla ¿Correcto? Aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a cargar la batería Hasta un porcentaje Donde el teléfono Pueda encender De encender Pueda encender Y después Vamos a sacar la batería Y la vamos a estar midiendo Cada cierto tiempo Es decir Yo saco una batería Que la pongo en 3.8 voltios Cuando yo la pongo en 3.8 voltios Yo la voy a medir Ah bueno La medí hace a tal hora Está en 3.8 Y la voy a medir Uno Perdón La voy a medir Unos 5 minutos después En una batería En buen estado Debe mantener Los 3.8 No debe bajar Si yo la migo A los 10 minutos Y tiene 3.7 Y lo migo A los 10 minutos Y tiene 3.7 Y tiene 3.5 Y va bajando Ya es una batería Que debemos descartar Es una batería Que está dañada Correcto Ahí nos renegamos Ya Ahí le pasamos El precio Al cliente Y este Bueno Aceptará o no Ok Y si la batería No se descarga Si yo la cargo La batería Está perfecta Ok La segunda fase Es cuando la batería Pierde su carga inicial Puede ser que El teléfono Tenga algún Problema de consumo Por eso A los que me han preguntado Que herramientas Son las que se deben comprar Yo les repito Y se los digo Tester multímetro Tester USB Fuente de alimentación Estación de soldado Y por supuesto Su kit básico De destornilladores Y pinzas Esas son las herramientas Que deben tener Si o si Los microscopios Las lupas Si son más importantes Pero bueno Para empezar Lo que vamos a empezar Se requieren Esas herramientas Una fuente de alimentación Es indispensable Lógicamente Una estación de soldado Mucho más indispensable Porque esa es la que Nos va a generar En las primeras ganancias Entonces ¿Cómo sé yo Lautaro Que el teléfono Tiene un consumo? Ahí es donde Entra la fuente De alimentación Correcto Pero Eso Lo vamos a ir Hablando Paulatinamente Yo lo que quiero Que entiendan Ahorita Es el tema De las baterías ¿Por qué las baterías? Porque todas las baterías No son iguales Las baterías Todas tienen una información Ya sean las de tablet Ya sean las otras Ya sea cualquiera Todas las baterías Tienen una información Que debemos analizar Hasta las de tablet China En esta parte Tiene una información Que nos dice La cantidad Mira aquí dice Por ejemplo 3.7 voltios 2500 miliamperios Los que leyeron La guía Entendieron Lo que es La corriente alterna Corriente continua Amperaje Etcétera Si tienen alguna duda Con eso Con gusto Lo vamos a Lo podemos hablar Entonces Tenemos que entender También un tema Con las baterías Y esto es un cuidado Que nosotros debemos Entender y dar Sé que no lo aplicamos Porque yo realmente No lo aplico Yo dejo mi teléfono Cargando toda la noche Yo lo pongo a cargar Cuando yo quiera O a veces Espero hasta que se me muere Y lo pongo a cargar Pero ese es uno De los errores principales Cuando yo tengo Un dispositivo ¿Verdad? Ese dispositivo Yo lo pongo a cargar Antes de los 5% Y lo dejo cargando Después del 100% Empiezo a matar La vida útil De esa batería ¿Correcto? Yo para Para ofrecerle Un tip Al cliente Siempre le digo Que una carga Óptima Tanto de iPhone Como de los demás Teléfonos Es no ponerlo A cargar Antes del 5% Y no dejarlo Cargando después Del 100% ¿Sí? Así vamos a alargar La batería Del dispositivo Quiere decir Que no lo voy a poner A cargar Cuando tiene 30 Cuando tiene 40 50 No Lo voy a poner A cargar Cuando está Por debajo Del 5% Y ya cuando me llegue El 100% Lo desconecto Y no lo vuelvo a conectar Más hasta que vuelva Es un ciclo Es el ciclo De la vida De la batería Las baterías Como les dije Tienen una carga inicial Una carga media Y una carga máxima ¿Correcto? Si nosotros ya aprendemos Esos valores Y deberían anotarlos ¿Verdad? Ya aprendemos Esos valores Vamos a empezar A dar diagnóstico No vamos a empezar Señores Nunca vamos a empezar Y aprendanse esto bien No vamos a agarrar Un teléfono Y porque en YouTube Dice que hay que levantarle El procesador Le vamos a dar calor Al procesador Que porque si le das calor A la memoria Como hacen algunos Que te dicen No, dale calor A la memoria Vamos a tirarle calor A la memoria Vamos a levantar El PMIC O el IFP No Nosotros tenemos Estamos estudiando Para dar un servicio Nosotros lo estamos Estudiando para dar Una solución Cuando nosotros Empezamos a darle A tirarle calor A la placa Sin haber hecho Un previo diagnóstico Lo estamos volviendo Irreparable La mayoría De los teléfonos Que van a llegar A nuestro taller Son reparables Nosotros somos Lo que hacemos Que el teléfono Sea irreparable Cuando nosotros Le damos calor Cuando nosotros Le empezamos A levantar Componente Empezamos A hacer Cortocircuito Etcétera Entonces somos Nosotros Los que estamos Haciendo Un desmadre Yo los invito A todos ustedes Que lean Y se aprendan Lo más importante Que es la teoría De la guía Que les pasé Que se aprendan Todos los nombres Los componentes Las mediciones Esto es lo que Nos va a ayudar A tener el éxito O el fracaso De este curso O de cualquier otro curso Que vayan a hacer Ustedes Entonces Lo primero Que tenemos Que hacer Es medir La batería Si Ya vamos A hablar Del tester Multímetro Para que tengan Una idea De cómo se mide Y todo ese tipo De cosas Pero lo primero Que voy a hacer Yo antes De cualquier cosa Es ojo Si el teléfono Se le saca La batería Si el teléfono Se le saca La batería Mucho más fácil Yo voy a medir La batería Si el teléfono Tengo que desarmarlo Ya vimos Algo previo De cómo desarmar Un teléfono Y las técnicas Que vamos a usar Para desarmar Dicho teléfono Correcto Entonces Ya una vez Que nosotros Desarmamos el teléfono Que le hicimos El chequeo O el escaneo visual Que no encontramos Ninguna diferencia Ningún problema Lo primero Que vamos a hacer Es la batería Lógicamente Muchos Vamos a encontrarnos Los tipos de batería Que vemos acá Pero también Hay varios tipos De batería Que los conectores Son No digamos difíciles Digamos Diferentes Si Como es el hecho De este tipo De conector Este tipo de conector Viene de otras maneras Y este Que es el más común Que es lo que vamos A encontrar Que es el que venía En todas las Samsung En los Motorola Que hasta incluso Te dice Donde está el positivo Y donde está el negativo Volviendo al tema De la batería Si la batería Está descargada En su totalidad O algo Nosotros La vamos a levantar Como Con un choque De voltaje O un choque De corriente Como le quieran llamarlo A mi una vez A mi me dijeron Que meterle 12 voltios A una batería Era de locos Pero 12 voltios Dándole un choque Por lo menos De un segundo Despega la batería Si usted le da Un choque De 12 voltios Y un choque Es Poner el negativo Y tic Tic Lo deja ahí Ponte un segundo Tic ¿Verdad? La batería Le va a dar La fuente Le va a dar Un choque de corriente Que la batería Tiene que despegar Porque Las baterías Se pegan Cuando pasa un tiempo De que no la utilizan O cuando pierde Su carga inicial Y ella se le va Todo Absolutamente Toda la carga Ahora bien ¿Por qué se le va La carga? Se le va la carga Porque la batería Puede que esté dañada Puede que ya pase Su vida útil Todos sabemos Que los proveedores O los fabricantes Crean todos los dispositivos Todo lo que conocemos Lo crean Con una vida útil Un tiempo De vida útil Porque ahora Se le obliga A los fabricantes A ponerlo Anteriormente No sé Algunos tendrán Aquí en algún tiempo Veíamos que Un Nokia Por lo menos Un Nokia 1100 O algo Le duraba la batería Hasta 15 días Se lo pegaba Por la cabeza A alguien Y ese alguien Iba para el hospital Y el teléfono Era como si no Le hubiese pasado Absolutamente nada Entonces Eso lógicamente No le sirvió No le sirvió A los A los fabricantes Porque los teléfonos Duraban muchísimo Y lógicamente Ellos ganaban Por que le comparan teléfonos Entonces bueno Fueron Con el tiempo Se fueron dando cuenta Que ellos podían Bajar la calidad De la vida útil De algún dispositivo Electrónico Batería Etcétera Y empezaron a ponerle Cualquier tiempo Y lógicamente Era más rápido Con el tiempo Bueno El gobierno De los países Fue involucrándose Y puso una ley Por lo menos De un año Entonces Que quiere decir Que todo dispositivo A partir del año Si o si Empieza a fallar Por algo Hay unos que no fallan Hay unos que conen Con la suerte Que no fallan Hay otros que conen Con la mala suerte De que justo el año Se murió Se empezó A explotar la batería Etcétera Etcétera Entonces Cuando las baterías Se pegan Nosotros le damos Un choque de corriente Con un 12 voltios Pero son 2 o 3 toques Nada más Lo que se le va a dar Si tú haces 2 o 3 toques La batería Sigue en cero Chao Ahí no hay más nada Que hacer Una batería Cuando tú le das Un toque De esos 2 o 3 toques La batería Te tiene que caer En un porcentaje Ya sea 2.5 2.8 3 voltios Y entonces Ahí tú Con un cargador De esos Me permite El cargador Es el externo Con un cargador De esos externos Podemos crear uno Podemos hacerlo O modificarlo Que lo puedo enseñar Podemos hacer Uno modificable Para que no se nos rompa Porque a veces Compramos este Y es hasta peor Entonces Yo compré este Que es el que Venden por ahí El que venden En la cajita Que tú agarras Pones aquí Las baterías Y la conectas A la corriente Y listo Pero estos No duran nada Yo que hice Le adapté Un cable USB Le adapté Un cable USB Le hice una conexión Dentro de la placa Salte Algunas resistencias Condensadores Yo lo conecto Y aquí pego La batería Acá creé Hicimos una especie Como de esos cocodrilos Donde lo amarramos De aquí a acá Y despegamos Otro tipo de baterías También Con el cable Y los cocodrilos Este cuesta Creo que algo De 200 300 pesos No sé Con este dólar Aquí debe estar Costando ahorita Como 500 600 Pero realmente No dura nada Lo pegas a las 3 4 baterías Y se te daña Yo lo que hice Fue saltar Varios circuitos Y ya tengo Como un año y pico Con Ya tengo Como un año y pico Con este Así que Si quieren hacer algo Para que este Que batería les dure Este funciona Muy bien Porque tiene alguna presión Y si no le ponen Una libre El hecho es Que la idea Es que hay que levantar La carga de la batería Cuando nosotros Levantamos la carga De la batería Ya ahí empezamos A analizar Su medición Y ahí ya empezamos A dar un diagnóstico Pudo haber sido La batería El equipo prendió No prendió Ah bueno Prendió Perfecto Es la batería Ponemos otra batería Si no tenemos fuente Yo les recomiendo A ustedes Que si no tienen fuente No estén cambiando batería Solamente por cambiar Ok No es decir Que viene un cliente Y les dice Necesito cambiar La batería De mi teléfono Indaguen Pregunten Por qué quieres Cambiar la batería De mi teléfono Que Por qué razón Que problema te da Etcétera Por qué les digo esto Porque es muy fácil Venir y cambiar Una batería Vienen Saca la batería La ponen Y chao Y a los 5 días Vuelve el cliente Para mira Me vendiste una batería Trucha Porque eso es lo que dicen Todos los clientes Me vendiste una batería Trucha Y la batería Y la batería Sigue haciendo lo mismo El teléfono Me sigue haciendo exactamente Lo mismo Entonces Mi Este Mi Mi opinión Es que no cambien Una batería Por cambiarla Sino que hagan Un diagnóstico Previo ¿Si? Mida Hay que medir Tenemos que ver Es que Todos los equipos Que nosotros Nos va a llegar La mayoría Del cliente No sabe La gente va a llegar Por batería Va a llegar Porque cambia La batería Porque cambia El pin Nosotros Vamos a Hacer un curso Para aprender A usar esa herramienta Y las vamos a adquirir Como son la fuente De alimentación A mi me llega un teléfono Y me dicen Montame la batería Y yo No se la monto Yo le digo Mira Yo para darte Para apagarte Para ponerte esa batería Yo primero Tengo que hacer Un diagnóstico Del equipo Y le explico El cliente Me tomo el tiempo Y le digo Mira ¿Por qué? Porque si la batería No es Y el teléfono Tiene un problema De consumo Por humedad Por uso Por tiempo El que yo le ponga Mil baterías nuevas Originales Pueden ser Las más originales Posibles Te va a volver a fallar Entonces yo te voy a hacer Un diagnóstico Del teléfono Pegándolo a la fuente Viendo los consumos Analizando los consumos Y de acuerdo A lo que me diga la fuente Es que yo te voy a vender La batería No, pero me quieres Sacar patada No, no, no Si el teléfono Tiene algún consumo Yo te devuelvo tu teléfono Y no pasa nada Porque yo prefiero No venderte una batería Antes de que venderte algo Y a los 5 días Lo tengo en la puerta Del negocio Pegándole piedras a la ventana Porque piensan Que yo lo estafé Con una batería trucha Entonces No es la idea La idea no es que Por querernos ganar unos manguitos Vamos a vender una batería Que al 5 o 10 días Vuelve por lo mismo Y vas a perder más ¿Por qué? Porque la batería Si el teléfono Tiene algún consumo Te la va a dañar La batería Te la va a dañar Puede ser que corra suerte Con el proveedor Y te la cambie Pero ya está Dañando el proveedor O sea Ya está quitándole plata Por decirlo así Siempre cuando a ustedes Le llegue algo por batería Pregunten primero ¿Por qué? ¿Qué te hace? No que se me acaba rápido Puede ser que el teléfono Tenga un consumo Las baterías no calientan Lo que calienta Es la placa del equipo Lógicamente La batería está compacta Al lado de la placa Si el equipo calienta Lógicamente La batería se va a calentar Como se calienta Todo el teléfono Entonces la gente dice No porque es que la batería Me calienta Las baterías no calientan Cuando las baterías calientan Explotan Así de sencillo Entonces Cuando nos llegue Revisamos ¿Qué pasó? Ah pero por qué No porque se me descarga No por ejemplo No iPhone Podemos ver la condición De la batería Nos metemos en el sistema Vemos batería Buscamos condición Y vemos que porcentaje tiene Ah tiene 40, 50, 60% De condición Ya sabemos que A partir de los 80% Básicamente Es una teoría A partir del 80% Ya la batería Está perdiendo su condición Entonces ya cuando está En 60, 40% La batería No te dura Ni siquiera 3 ni 4 horas Entonces ya ahí Podemos ver Y analizar Bueno si mira La batería está Está dañada Ya está fundida Vamos a ponerle otra Sin embargo Si no tienen la fuente Y si no Yo les recomendaría Que siempre Hagan el esfuerzo De comprar la fuente Una fuente buena ¿Por qué? Porque pegan el teléfono A la fuente Y se dan cuenta Mediante un tiempo Que él va a entrar en reposo Si hay algún consumo O no Si no hay ningún consumo Que eso lo vamos a ver ahora Si no hay ningún consumo Entonces le vendo la batería Con seguridad Con garantía Porque sé que la batería No va a volver a fallar Entonces Tengan esa precaución Dato curioso Lo primero que vamos a revisar Es la batería Si la batería está por debajo Yo voy a dar un dato curioso Pero que no fue Si la batería está por debajo Entonces Ya tenemos Ya tenemos Parte del diagnóstico Si cargamos la batería Y la medimos Cada cierto tiempo Y la batería baja sola Ya sabemos Que la batería está dañada Si Y aquí Aquí era parte Del dato curioso Si la batería La ponen La cargan Y la batería No se baja sola Y la ponen En el teléfono Y pueden analizarlo El teléfono prende Y está en 50% Y ustedes ven Que lo dejan en reposo Y a los 10 minutos Lo agarran Y está en 20% Ya sabemos Que el problema Es el teléfono A ustedes le pasan El diagnóstico Al cliente Mira no es la batería Está pasando esto 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 Ya tengo que Hacer una revisión Más completa Lógicamente Cobren Las revisiones No hagan como muchos Que no Porque es que si yo le cobro Al cliente la revisión Claro Ustedes le cobran Al cliente la revisión Y usted le dice No si Yo te lo reviso Porque ya lo he escuchado En algunos técnicos No yo te lo reviso Y me cobro Si la revisión vale Ponte 500 pesos Ajá Y si Y si después Te cobro la reparación No yo también Te cobro la revisión O sea Hay que ser ético Tú Tú dices Mira Yo te voy a cobrar 500 pesos por la revisión Y por el diagnóstico Si Si el teléfono No tiene reparación No tiene nada Bueno Tienes que darme 500 Si el teléfono Tiene algún problema Que podamos solucionar Y tú quieres hacer la reparación Yo no te voy a cobrar La revisión Te voy a cobrar Lo que es La reparación en sí Entonces hay formas chicos Hay formas de hablarle al cliente Y decirle la excusa al cliente Y el cliente se va a quedar satisfecho Y si no te voy a cobrar la revisión Y si no sale No sale Nadie te va a dar bola Entonces Hay que saber tratar a los clientes Nosotros no debemos a los clientes Nosotros tenemos que tener un respeto Con los clientes Así como a nosotros nos gustaría Que nos trataran Con empatía y con respeto ¿No? Entonces Ese tema había quedado pendiente De la otra clase Se me había pasado Pero bueno Ya llevamos como 40 minutos Hablando de Nada más de lo que es la batería Y que puede ser más extenso Entonces En conclusión Cada vez que yo voy a Me llega un teléfono Yo lo primero que voy a hacer Es revisar Que voltaje tiene la batería Si la batería tiene 3.5 o menos Ya yo sé que La batería está por debajo de eso Y debería cargarme Ah Pero Lautaro Yo me di la batería Y tiene 3.8 El teléfono prende Pero no me carga Es lógico Me voy al pin de carga Reviso el pin de carga Y le paso al cliente el pin de carga Si la batería está entre 3.5 y 3.6 Pero no carga Me voy al pin de carga Correcto Si la batería está En un porcentaje Que pueda Pueda yo Este Ver Que ella está En su voltaje En los valores Que teóricamente Son los que manejamos Los técnicos Entonces Que voy a hacer yo Yo le voy a dar carga A esta batería Para llevarla A una carga mínima De 3.7 Para que Por lo menos Para ver que el equipo Me pantallee Que significa pantallee Que me muestre un pantallazo Que me diga Que si Que tal equipo Está encendiendo Y que vamos Y que Y que Y que el problema No es Nada más La batería Ah ok Entonces le muevo el cargador Y el cargador No me consume absolutamente Nada Ah bueno Perfecto Entonces ya sabemos Que es el pin de carga Ah Pero ven acá También la batería Estaba por debajo Si Lógicamente Va a estar por debajo Porque Y aquí es donde Vengo Con el cuidado De la batería Cuando las baterías Nosotros La agarramos Y la Y le vamos Todos los hacemos Todos cometemos este error Una batería Está baja ¿Verdad? La batería está baja Ya sabemos Que la batería Tiene un 10% De carga Pero que nosotros Vamos a durar Unos 20 o 30 minutos Para llegar a casa Para ponerlo a cargar En algún sitio ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a darle La masa Y vamos a seguir Mandando mensajes Notas de voz Y video Y todo ¿Verdad? Aprovechando X cosa Pero no tenemos El tupé O la ética De apagar el teléfono Y esperar llegar a casa ¿Correcto? Yo creo que eso No lo hace nadie Pero ese es uno De los problemas Estas baterías En la parte de acá En la parte De arriba En la parte de arriba De la batería Tienen unos Componentes Esos componentes Traen una serie De circuitos Vamos a verlo Ahora acá Esos componentes Traen una serie De circuitos Esos componentes Tienen una serie De circuitos No sé si lo podemos Ver aquí Este componente Esto es una batería Del conector Que yo les estaba diciendo Esto es una batería De Samsung A5 ¿Sí? Si podemos apreciar El conector Es diferente A lo que estamos Viendo en la pantalla ¿No? A lo que son Las baterías Como Bueno Estos componentes Estos tienen una serie De circuitos Aquí arriba En la parte En la parte superior ¿Sí? Si volvemos otra vez A acá Cuando yo les hablo De esa parte Estoy hablando De la parte superior De la batería Que sería esta ¿No? En una batería En una batería común Sería esta Que vemos acá Donde están los contactos En esta parte De aquí Que es la parte superior Donde están los contactos Tienen esta serie De circuitos Esa serie De circuitos Forman Una especie De memoria A la batería Estos circuitos Lo que hacen Es pasar Una información Al teléfono Para indicarle De que cantidad De carga Tiene la batería ¿Sí? No piensen Que la batería Es simplemente Un cable positivo Un cable negativo Y te van a mandar Voltaje Y listo No Las baterías Tienen un circuito Interno Integrado ¿Verdad? Que le dice Y le informa Al controlador De carga La cantidad De carga Que todavía Le queda Cuando Las baterías Están nuevas Se te apagan Y la batería Te va a quedar Siempre en 3.5 voltios Como mínimo 3.6 3.7 Tú puedes Volver a prender El equipo A los 2 3 minutos Se te apaga Y así va ¿Qué es lo que sucede? Que esos circuitos Que están acá Van perdiendo Su condición Van perdiendo Su nomenclatura Entonces Entre más Tú le exiges Al teléfono Entre más Tú le mandas Voltaje al teléfono Para que el teléfono Te responda Él está sacando Hasta la última gota De batería mínima Que le queda Hasta que llega A un punto Que ¡Pum! Se va Su carga mínima De 3.5 Y empieza a bajar Eso lo podemos Notar nosotros Cuando Se nos apaga Un teléfono Por falta de carga ¿Verdad? Tú lo pones a cargar Listo Cargó Así lo haces 10 veces Pero llega un punto Va a llegar a un punto Que tú pones a cargar El teléfono Y no te marca El rayito Al momento Te esperas 2-3 minutos Y ¡Pum! Sale el rayito Bueno No pasa nada Vuelve a hacerlo 10 veces Te estoy tirando Un número X Después Después de cierta cantidad De veces Que el teléfono Se te apaga Por carga El teléfono Va a tardar Cada vez más En reconocer La carga ¿Si? Eso pasa En algunos teléfonos Como lo dije al principio Hay otros teléfonos Que se te va la carga Y se te fue Tienen que sacar La batería Y cargarla ¿Para qué? Para que el procesador Pueda reconocer La carga Que entra A través del IFP-MIC O del O del P-MIC Si el procesador No reconoce Esa carga No deja pasar Absolutamente Nada de carga Y por ende No ves nada En la pantalla Hay otros equipos Que tú Se te va la carga Por debajo De 3.4 3.3 Tú lo conectas Ves en el USB Que te está consumiendo Poco Porque consume poco Consume 0.30 0.20 Miliamperios Estamos hablando 0.200 miliamperios Y poco a poco Va subiendo Hasta que Agarra la carga De los 3.5 Y ahí te manda La imagen en la pantalla Y mira Está cargando ¿Si? Hay otras veces Que dejan el teléfono Toda la noche Y el teléfono Al día siguiente No prendió Pero es por eso Porque todas las baterías Tienen una condición Todas las baterías Tienen un circuito Que informan Al teléfono Que carga tiene Cuando se pierde Esa condición Entonces empiezan Los problemas Eso es lo que más Nos va a llegar a nosotros De la verdad Se me murió Se me murió Es la batería Es la batería Y la gente siempre va a pensar Que es la batería A veces lo es Otras veces no Entonces de acuerdo A estos circuitos Nosotros podemos ya Interpretar Lo que es el funcionamiento De una batería Y lo importante Que es conocerlo He visto muchos técnicos Que me han traído Acá a mi taller No porque el auto No porque el auto Y no prende Y lo pongo En la fuente Y el teléfono Prende Listo Te bloqueaste La batería No Y mediste la batería No Más plata para mí Yo no me molesto Más plata para mí Pero ¿Por qué? Porque tienen el desconocimiento De que lo primero Que tienen que hacer Es medir la batería Ver en qué voltaje Tiene Que está Y cargarla Buscar la forma De cargarla Porque hay Y si no Hay unos aparatitos Que se compran O se fabrican Yo principalmente Fabriqué Estos mismos O sea Perdón Fabriqué no Encontré Estos mismos Que son Estos mismos Conectores Que son La plaqueta Para cargar la batería Que son Estos conectores Y hice una especie De tabletita Cortando Los conectores De las placas Que no servían Eh Ah no Usted no se va a ver Por el cromo Entonces Está esta también Que es muy práctica Esta la vende También El amigo Sebastián Ocampo Es muy práctica Y hay para Varios Este Modelos de batería Este por ejemplo Trae algunos Para iPhone Hay otros Que vienen solamente Para todos los iPhone Trae algunos Conectores Para lo que son Los Samsung De ahora Y para algunos Motorola Hay otra Que es para Puros Motorola Puros conectores Motorola Pero son muy muy buenos Saco la batería De ahí La conecto acá Acá le conecto El que viene Del USB El cargador USB Me prende el voltaje De este lado Y me va informando De esta manera Conecto el cargador acá Acá me manda El voltaje Que está mandando Me el cargador Y acá de este lado Me va a marcar El consumo Que tiene la batería O sea Lo que está entrando A la batería No quiero adentrarme Mucho en esto Para no volverlos locos A los que inician Entonces Esto es muy importante También tenerlo en el taller Va dependiendo De la zona Dependiendo del país Puede ser salado Puede ser caro O puede ser Económico Aquí creo que está Algo de 3500 y pico Pero la verdad Que es una herramienta Que nos va a ayudar Y nos va a facilitar Mucho el trabajo Entonces De acuerdo a eso Ya revisamos Lo que es Entonces Voltaje mínimo O carga mínima Que hay que tener Una batería 3.5 Voltaje adecuado Para que el teléfono Prenda 3.7 Voltaje mínimo 3.8 4.20 voltios Eso va dependiendo Del equipo Si Hay unos equipos Que Como los últimos De ahora Que todos Quieren tener 3500 4500 miliamperios Y lógicamente El voltaje Tiene que ser superior Hay equipos Que tienen Menos voltaje De este Como 3.7 Y 3.6 Para que encienda Los teléfonos Más viejos Todo eso Es relativo Pero Basémonos En esta información Me llega un teléfono Que no prende Mido la batería Si la batería No está en la carga Cargo la batería Busco la manera Usemos la lógica Esto recuerden Que es 70% lógica 30% conocimiento Entonces Mido la batería No tiene la carga La cargo Pan lo conecto Carga Perfecto Diagnóstico Posible batería Y voy a decir la batería Porque no tengo otras herramientas Para medir Pero se le explica al cliente Mira Si te vuelve a suceder Lo mismo con otra batería Ya tenemos que hacer Otro 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 Diagnóstico Más profundo Y se cobra Toda la información O todo el trabajo Que vayan a hacer De acuerdo Ahora bien Lautaro Tu me hablas De mediciones De consumo Y de todas esas cosas Una herramienta Que nosotros No podemos No podemos Dejar de tener En nuestro taller Es un tester USB Si El tester USB El tester USB Es este tester Que tenemos Acá Si Es un aparato Es un aparatito Que yo considero Ahorita Gracias a Dios Considero Que es un aparato Bastante Bastante Económico En comparación De otras cosas Lo interesante De este aparatito Es que podemos Hacer hasta Una fuente De alimentación Con el Para que Para dar esos Diagnósticos Del que estamos Hablando El cual Yo voy a enseñar Hoy Hacerlo Para los que Están comenzando Y para los que Les gusta Bueno La electrónica Y quieren Ver este Un poco De De esas cosas Para aprender Yo este Lo adapté Aquí va Un USB Macho Yo le adapté Un cable Para poder Tener la comodidad Algo como este Pero para tener La comodidad De yo moverlo A donde yo quisiera Entonces le adapté Un cable Internamente Para alargarlo Pero básicamente Ellos vienen así Cortos Ahora bien Para que es esto Que función tiene Y en que me puede ayudar Según tu Es sumamente importante Aquí Nosotros Estamos viendo Verdad En la Estamos viendo En la parte De lo que es Este En la parte De lo que es Este El El Tester Verdad Vemos que Aquí tiene Una parte De voltaje Si Ese voltaje Que vemos ahí Es lo que Está mandando El Este voltaje Que vemos aquí Es lo que Está mandando El cargador Cuando yo conecto Esta parte Del tester Al cargador O a la fuente De alimentación O a alguna Fuente De alimentación Me va a marcar Exactamente El voltaje Que me está Mandando En este caso Si lo analizamos Dice 5.5 Voltios Si Ese voltaje Que estamos viendo Ahí Es el que nos Está mandando La fuente De alimentación Abajo de él Tenemos algo Que dice 0.93 Miliamperios Estamos hablando De la foto Vamos a suponer Que todo esto Está en cero Todo esto Está en cero Y todo esto Está en cero Ok Pero Lo que estamos viendo Es lo siguiente El tester USB Posiblemente O aparentemente Está conectado A algo Que le está Mandando 5.0 Voltios Y está Consumiendo 0.93 Miliamperios Si Si estuviese Un 1 O un 2 Antes que el 0 Entonces Dijera Un amperio Con 93 Miliamperios O 1.93 Miliamperios Correcto Que significa El 1 1 amperio 2 amperios Si fuese 2 Los teléfonos Nuevos Los teléfonos Actuales Están consumiendo Entre 2 amperios 1 amperio 50 1 amperio 60 Va dependiendo El tipo De equipo Correcto Cuando nosotros Tenemos conectado Un teléfono Lo primero Que tenemos Que fijarnos Es En cuanto Consume Es decir Este señor Y este señor Son los más Importantes Que nosotros Tenemos que Analizar Si Ahora Si ya yo soy Un poquito Más avanzado Si ya yo tengo Un poquito Más de conocimiento Entonces Yo tengo que Revisar En cuanto Tiempo Que este que está acá La T Significa tiempo ¿Verdad? Y este te dice Que en 56 minutos Consumió 595 Miliamperios Esto va De la mano O no De acuerdo Al consumo Que haya tenido El teléfono Y lo que haya cargado 500 miliamperios Va dependiendo Que es una buena Carga O no Dependiendo De la batería Y el teléfono Si 500 miliamperios Realmente es Un consumo Bajo De acuerdo A una batería Como vamos a suponer Que es una batería En un teléfono Viejo Si ¿Por qué? Porque aquí me va a medir el tiempo Quiere decir que En 5 voltios Que yo estoy mandando En una especie O en una cantidad de tiempo Perdón En una cantidad de tiempo Me está consumiendo Un aproximado de Tanto Y en el tiempo Que ha recurrido Está consumiendo Esta cantidad Entonces yo Aquí con este Simple aparato Yo Al cambiar Un pin de carga O después de haber Cambiado un pin de carga Yo voy a saber Si el pin de carga Quedó bien Puesto Si el teléfono Está cumpliendo Su función De carga Mediante Este señor Lautaro Pero no estoy Entendiendo Porque tú me estás Hablando de una conexión Pero ahora No entiendo Ok En la parte Aquí dice Out O salida En español Correcto Yo conecto Esta parte Y estoy saltando Porque tú tienes que decirlo Del principio Yo conecto Esta parte A la salida De la fuente De alimentación Ya sea cargador O fuente Y aquí En esta parte Hay algunos que traen Dos Y hay uno Que trae uno Y aquí en esta parte Hay una entrada Hembra USB Lógicamente Yo voy a conectar El cable Que va Al cargador Lo voy a conectar Por acá Y este me va A decir Y este lo voy a conectar Perdón Al teléfono Después de yo haber cambiado Un pin de carga Lo primero Que yo tengo que hacer Es conectarlo Al tester USB Para saber Si el teléfono Está cargando bien O está cargando mal Es lo mismo Con la medición De la batería Si nosotros Vamos a Subir la carga De una batería Tenemos que estarla Mediendo Y saber Si ese voltaje Va bajando O está ahí Estable Si está estable Quiere decir que la batería Está bien Estable Quiere decir que no puede bajar ¿Por qué no puede bajar? Porque no hay nada Que esté consumiendo La batería ¿Correcto? Entonces yo conecto Por acá el cable Va al cargador Al conector Del pin de la batería Del teléfono Perdón Y de ahí Voy a empezar A medir el consumo Este aparatito Donde ustedes lo ven Es sumamente importante Lo estuve viendo ahorita Por cierto En lo que son Los En Mercado Libre Están entre 800 700 600 Vi un Unit La marca Unit Es muy 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 buena En 2000 pesos Me pareció Excelente Para los que inician Comprar algo bueno Algo que les va a servir De mucho Y que lo van a utilizar A full Chicos Yo estoy seguro Que lo van a utilizar A full Y les va a durar Porque el Unit Realmente Va a durar mucho Les va a durar mucho Hay unos Que están bien Pero esos son Más salados Son Tester Multitomod Quiero ver uno Que es bastante Uno como ese Pero tiene Varias tomas Es muy común Ahorita En los servicios técnicos Ya cuando Ya cuando La mayoría De la gente Tiene Vario Ya tiene Cancha En esto ¿No? Me salieron Otras cosas Bueno Después lo busco Bien El hecho Es que Este Hay Muchos modelos Hay muchos modelos El hecho Es que Eso Es muy importante Tener en un taller Y como se hace La autora Me acabas de decir Que se puede hacer Una fuente De alimentación Con Con un tester USB Perfecto Que es lo que Vamos a utilizar Que vamos a necesitar Para hacer El Que vamos a necesitar Para hacer El tester USB Vamos a necesitar Sencillamente Un conector Hembra Un conector Macho Par de cables USB O un solo cable USB Y después Unas bananas Como esta Si Que es lo que Vamos a hacer Sencillo Vamos a conectar Una batería Vamos a necesitar Una batería Ya sea de tablet Vamos a necesitar Una batería De cualquiera Que se le puedan Encontrar por ahí Que mande Hasta 4.20 voltios Si Entonces Utilizamos La batería Verdad Utilizamos Una batería Común Utilizamos El tester USB Del puerto De la batería Vamos a utilizar El conector Macho Y lo vamos A soldar A la batería Positivo O negativo Tenemos que identificar En el macho Cuál es el positivo Y cuál es el negativo Soltamos el macho A la A la Soltamos el macho A la A la batería Y vamos a dejar Pero soltamos La hembra A la batería Y vamos a dejar El macho Correcto Después agarramos El tester USB Y el tester USB Macho Lo vamos a conectar Al mismo Al mismo Conector Correcto Vamos a dejar El mismo Para conectar El teléfono O conectar Una batería O conectar Cualquier cosa Lógicamente Esta batería Se va a desconectar Se va a descargar Pero con la misma Con el mismo Cargador de batería Lo podemos volver A cargar Con unos cocodrilos Entonces Esta batería Este tester USB Y estas funciones Las podemos usar Como una fuente De alimentación Cuando nosotros querramos Prender un teléfono Cuando nosotros Queremos prender Un teléfono Entonces Vamos a utilizar Esto Mientras Compramos Nuestra fuente De alimentación Esto nos va a dar Los mismos valores Que una fuente De alimentación Lógicamente Menos preciso Pero lo importante Es ver Si el equipo Está prendiendo Si el equipo Está cargando bien Si el equipo Está andando De la mejor forma Entonces Con estas simples cosas Ustedes pueden Hacer Una fuente De alimentación Casera Si le quieren Poner otra batería O una batería De mayor De mayor voltaje Tienen que pensarlo Un poco Porque ya hay que hacer Otras cosas electrónicas Ya hay que hacer Un ¿Cómo se llama? Un potenciómetro O algo Para poder Establecer El voltaje Que ustedes quieran Yo les recomiendo Que lo hagan De esta manera Básico El que lo quiera hacer El que le quiera Meter un poco A la electrónica Tester USB Un conector USB Hembra Un conector USB Macho Y una batería Si Anoten las preguntas Que tengan Otras preguntas Que quieran Pero me las van a hacer Después de que terminen Esto Ok Con el tester USB Podemos hacer Todo eso Y más Para empezar A dar un diagnóstico Para empezar A generar Una entrada De dinero Chicos Recuerden siempre Lo que les digo Cada vez que empiecen Empiecen un equipo De amigos No cobren Pregúntenles Si tienen equipo Muerto Si tienen equipo Por reparar Y vayan Practicando eso Y a los amigos Hay que correrle más caro Acuérdense Eso siempre Bueno Entonces Vamos a pasar Por una segunda herramienta Que es La Que yo llamo La tercera herramienta Más importante O la segunda Puede ser Va dependiendo De la necesidad La La herramienta Más importante Es una fuente De alimentación Regulable Si Es una fuente De alimentación Regulable Esta fuente De alimentación Es la que venimos Nombrando De varias veces Que nosotros Tenemos que tenerla Si o si En nuestro taller Si Fuente de alimentación Regulable Chicos Hay varios tipos De fuentes De alimentación Regulables Como pueden ver Esta fuente Cuesta 21 mil pesos Y esta cuesta 9 mil pesos Y son exactamente Las mismas fuentes Si Esta que está acá Cuesta 8 mil 400 Y van a encontrarse Fuentes De todo tipo De estas Al momento De adquirir Una fuente De alimentación Vean las características Y traten De comprar Una fuente De alimentación La mejor Que puedan No compren Esta Mi humilde Recomendación Es no compren Este tipo De fuentes ¿Por qué? Porque son Tipos de fuentes Que primero Se protegen A la hora De un cortocircuito Segundo Segundo Son fuentes Que si te pones A cargar Una batería O hay un corto Superior O algo Se dañan De nada Si no tienes Otra opción Si bueno Lastimosamente Ya el bolsillo No te puede tirar Para algo mejor Que están aproximadamente Entre los 20 25 25 mil pesos Y tienen que comprar Esa Bueno Lo único Que mi consejo Es que No vayan a poner A cargar baterías Porque la van a dañar Ellas tienen Atrás Una especie De 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 transitor Que es la que Es el que ayuda A que el voltaje Pueda subir y bajar En ella Y ese es el que Se daña Cada vez que ponemos A cargar baterías Y la batería Están en corto O O tan sobre En un sobre voltaje Entonces No pongan A cargar Las baterías Creense Aparatitos Como el que Se los enseñé Que puedan cargar Directamente Las baterías De un cargador Común Que si se daña El cargador Común Bueno Vale 200 De 100 150 Mando Pero una fuente De alimentación La reparación De un técnico Que sepa En este caso Entra Para Darle su fuente Entra Hernán Rodríguez Es un técnico Que está Dando la taña Con respecto A las herramientas De nuestro laboratorio Así que Full Recomendado Por esa parte Pero evítense Porque es un dinero Adicional Que no quieren perder Un dinero adicional Que no deben perder Entonces Tengan cuidado Para poner A cargar La fuente En el otro caso Hay fuentes De alimentación Que son las Que yo les estoy diciendo Que son Un poco más costosas Pero Pero tienen mejor rendimiento Tienen memorias Tienen memorias Tienen memorias Y esa fuente Por ejemplo Como esta Que está acá Esta fuente De alimentación Es la que yo tengo Esta fuente De alimentación Es de 30 voltios 5 amperios Que eso es lo que Se está requiriendo Ahorita Para la reparación De celulares Siempre vamos a utilizar 2 amperios Para los teléfonos Que aprendan O sea Que una fuente De 15 voltios 2 amperios Va bien Va muy bien Para empezar Para aprender Un equipo Para dar un diagnóstico ¿Si? Pero no para otras cosas No te va a servir Para detectar un corto ¿Por qué? Porque ella es cortocircuitable O sea Ella se protege Y no sigue pasando El voltaje Esta fuente De alimentación Tiene una cantidad De memoria Puede ser esta Puede ser la Casey Pueden ser Varios tipos de memoria Varios tipos De 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 trabajo Que te hace ella Y te pasa Varios tipos De corriente Entonces tú puedes Memorizar cada uno De lo que tú vas a trabajar Dependiendo de lo que vas a hacer Esto va más adelante Así que No le den mucha cabeza Todas las fuentes Tienen las mismas opciones Voltaje El voltaje Que vamos a utilizar Y el amperaje O la corriente Que vamos a necesitar Cada vez que yo voy A trabajar con un equipo Yo lo trabajo Entre 2 y 3 amperios Para saber que el prenda Para saber que ande Si yo quiero detectar Algún corto Yo lo pongo en 4 amperios 4 y 4 puntos Y algún amperio Entre 4 y 5 voltios Va dependiendo de mucho Mucho lo que vayamos a hacer Pero no quiero hablar mucho Así de ese tipo de cosas Porque aquí tenemos Varios que Están empezando Igual yo voy a ir hablando Un poco a poco De la fuente Para que me sirve una fuente Lautaro Fuera de prender Un equipo celular Fuera de De tener Todo ese tipo de cosas Con la fuente Para que otra cosa Una fuente de alimentación Tu la puedes usar Para cualquier cosa Eléctrica Que funcione Con corriente continua Y tenga una cantidad O reciba una cantidad De voltaje De 2 hasta 30 voltios Con una cantidad máxima De 5 amperios Es decir Que yo puedo Tranquilamente Dependiendo de la impresora Hay impresoras de 6 voltios En adelante Pero yo puedo conectar Una impresora Para ver si prende Puedo conectar Una notebook Para ver si prende Porque las notebook Que agarran Hasta 19 voltios Yo tengo una estación De 30 voltios Entonces si me puede servir Como para dar un diagnóstico De una notebook De una tablet De cualquier equipo electrónico Que tenga el máximo De voltaje Que mi fuente Manda Si Por eso La de 15 voltios De 2 amperios Ya son fuentes Que se quedan cortas En nuestro servicio técnico Vuelvo a repetir Para el que no tiene La posibilidad Y se le hace Digamos imposible Ya yo en este rubro Me di cuenta Que no hay nada imposible Con respecto a las herramientas O con respecto A lo que sea Solamente es poner Un poco de corazón Y gana Pero Si quieres Ya como va a empezar Si o si Cómprate una de 15 voltios De 2 amperios Pero así como que Bueno La voy a usar un mes Saco una plata Reino una plata La vendo Y pongo la diferencia Para una mejor Sea Kaisi Sea Sugon Sea Jackson Porque hay unas Jackson También que son De 30 voltios 5 amperios Y bueno Ahorita la que está Dando más la talla Es la Sugon Es una excelente máquina Está una Kaisi Está una Korak Korak Creo que es Son fuentes de alimentación Que son muy buenas Si Bastante saladitas Pero yo prefiero Comprarme una fuente de alimentación Y no comprarme un par de zapatos Que Yo sé que la fuente de alimentación Le voy a sacar dinero Y después me voy a comprar Un par de zapatos Porque lo que nos pasa A los técnicos Es que no queremos sacrificar De comprarnos nuestra herramienta Sino que irnos a dar gusto O tirarnos la ropa encima Y después andan llorando Pero Mi Mi recomendación Es comprar una fuente de alimentación De esta Ok ¿Cómo funciona una fuente de alimentación? ¿Cómo hago yo la Autaro Para empezar a trabajar Con una fuente de alimentación? Como les dije anteriormente Todas las fuentes de alimentación Son iguales Se manejan iguales Pero Como todo equipo electrónico Va dependiendo mucho La calidad De la misma Y lo que ésta provee Voy a empezar con esta fuente Que estas fuentes Son las comunes Vamos a suponer Que algunos Van a comprar una fuente O ya la tienen Pero no la saben usar Porque aquí hay varios que Están aquí por eso ¿No? Ya tienen su negocio Trabajan Pero tienen algunas dudas Y aquí las vamos a aclarar Todas las fuentes de alimentación La mayoría de estas Tienen cuatro perillitas Perillitas No sé cómo le llaman Aquí a esto A esto Perilla ¿No? Tienen cuatro perillitas ¿Sí? Donde cada una te da una identificación Y te da un valor diferente Por ejemplo Tenemos esta Que dice Current ¿Sí? Esta que dice Current O corriente Tenemos esta que te da Algunos valores En voltaje ¿Verdad? Y tenemos el que te dice Acá El voltaje Como tal ¿Sí? Te dice Fine Y te dice Coerce Cada una de estas perillas Te da un funcionamiento Primero vamos a empezar Por esta que está acá Que es la que te dice Voltaje ¿No? Esta que está acá Esta te va a dar Algunos voltajes Como 1.5 3.6 4.8 6 7 Y hay una que te dice Que es 0.15 voltios ¿Correcto? Ahora yo uso mi lógica Lautaro me dijo Que un teléfono Prende con un valor mínimo De 3.7 3.8 Y el teléfono Tiene que prender Sí o sí ¿No? Bueno Yo Lautaro Soto Les recomiendo Que utilicen El valor de 3.8 Para prender los equipos Hay unos que usan 4 voltios Otros que usan 4.20 Otros que usan 4.5 Está bien Cada quien Trabaja a su manera ¿No? Mi uso personal Es entre 3.8 Y 4.8 Dependiendo del equipo Como yo trabajo Con mucho iPhone Yo trabajo Básicamente con teléfonos De alta gama ¿Verdad? Yo la uso En 4 voltios 3 amperios ¿Sí? Ok Entonces Cuando yo voy a utilizar La fuente Lautaro me dijo Que él va a usar Entre 3.8 Y 4.4 voltios Aquí me dice La perilla número 1 Me dice Que es 1.5 3.6 4.8 Ya lógicamente Las demás se van Se van palpando ¿No? Entonces lógicamente No puedo usar Porque si yo le doy Aquí a 1.5 Me va a marcar Acá 1.5 No la puedo regular 3.6 El teléfono No me va a prender 4.8 Ya es mucho 6.7 Ya es mucho ¿Dónde la voy a poner? De 0 a 15 voltios ¿Correcto? Entonces La pongo De 0 a 15 voltios Acá Significa Que ella Me va a regular La El voltaje Me va a dar La oportunidad Yo puede regular El voltaje A el voltaje Que yo necesito En ese caso Ya paso La pongo En 0 a 15 voltios Y me voy A la siguiente Que es El amperaje O la corriente Como te dice acá ¿Sí? Y te dice Que aquí hay Una corriente Mínima O un amperaje Mínimo De 0,6 amperios A 2 amperios De 0,6 miliamperios A 2 amperios Perdón ¿Correcto? Entonces La autora me dijo Que se utilizan De 2 a 3 amperios Pero como esto es una fuente De 2 amperios ¿Dónde la voy a poner? Le voy a dar Todo a la manija Hasta el fondo Para que Me marque acá Los 2 amperios Segundo después Que yo ponga Los 2 amperios Aquí me va a quedar Todo en 0 ¿Por qué? Porque él te dice Bueno Ya estoy activo A 2 amperios Ahora vamos a ver Que consumo hay Lo que vayas a conectar acá Así que si se les pone En 0,0,0 No se preocupe Están los 2 amperios En el momento Que ustedes muevan esto Para atrás Él te va a decir 1.99 1.80 Ta, ta, ta Usted lo vuelve a poner En 2 amperios Y lo deja tranquilo Ok Ya tenemos entonces Esta Lo máximo A 2 amperios Y ahora tenemos esta En de 0 a 15 voltios O sea que ya la tengo Medio preparada Ahora Hay otra manija Que se llama Fine O fine Y hay otra Que se llama Coarse Fino y grueso Digámoslo así Suena un poco Hecha pero Fino y grueso Entonces Que significa Que yo aquí En el grueso Si yo le doy Medio giro Puedo saltar De 0 a 4 voltios 3 voltios 8 voltios 10 voltios Va dependiendo De la fuerza En la que yo le de A la perilla Correcto Y un la fino Cuando yo le voy dando Una vuelta entera Ella va a ir De 1 2 3 4 5 Hasta 9 voltios La fina va de 1 a 9 No va a saltar La fina va de 1 a 9 Y en cambio La course En cambio La course Te puede saltar De 1 ampere De 1 voltio A 8 voltios A 10 voltios A 15 voltios Si le das muy duro Entonces Que hago yo O que O que es lo que yo Les digo a ustedes Nunca Vayan a conectar Primero un teléfono Después van a prender La fuente Y después van Acá A A regular el voltaje No Antes de conectar Un equipo celular Ustedes van a regular El voltaje El voltaje Que van a regular Es de 3.5 voltios Y acá Con el fino Lo van a poner Van a darle 3 voltitas Para que Llega a 3.8 O para que llegue a 4 Dependiendo Su uso Correcto Entonces Acá Vemos que tiene GND Esto que está aquí Es para conectar Una pulsera antiestática De esas que tienen Que tienen ¿Cómo se llama? Las pulseras Que tienen un alambrecito Que son las que utilizan En lo Anteriormente Acá conectan El negativo De los cables Que les trae la fuente Y acá El positivo Ojo Las otras Cora que las subo No sé por qué No traen cable Pero bueno O por lo menos A mí me estafaron Bueno El hecho es que Este va el positivo Y este va Perdón Este va el negativo El negro es negativo Siempre negro es negativo Rojo es positivo Entonces Ya una vez Que yo tengo Mi fuente Mi fuente De alimentación Configurada A 0,15 3.8 O 4 voltios Ahí es cuando Voy a conectar El teléfono Básicamente Nosotros tenemos Que comprar Otra herramienta Que se llama En algunos Para los iPhone Se llama iPower Y para los Samsung O Motorola Hay otro tipo De herramienta Parecida De la que vamos A hablar más adelante El hecho es que Los cables Que trae esta fuente Trae unos cocodrilos Y trae Para conectarlo Directamente al teléfono Si los cables Que ustedes tienen No los pueden conectar Al teléfono Yo les recomiendo Que hay unas cosas De las baterías Que ya no sirven Que le pueden sacar Esta parte de arriba De la que hablamos Y mordemos acá Positivo y negativo Y podemos conectar Los teléfonos Con este tipo De conectores Pero siempre Va a ser mejor Comprar Lo que viene Para ese tipo De teléfono Eso lo vamos A ir hablando Me interesa El uso De esta fuente Ok Leotaro Ya tengo La fuente A 4 voltios Ya la tengo A 2 amperios Ya tengo El teléfono conectado Ahora que hago Ok Ya después Que yo tengo El teléfono conectado Positivo y negativo Yo le voy a dar Al power Si Inmediatamente Que yo le dé Al power Aquí Donde dice 2 Que debería estar En cero Al momento De yo darle Power Tiene que haber Un consumo Tiene que haber Un movimiento Es de 0 1 5 10 15 20 30 40 50 0 50 0 60 0 60 1 Y tiene que ir bajando O sea De acuerdo Al consumo Que veamos Aquí En esta parte Del amperaje Es como Yo voy a determinar O se va a determinar Si el teléfono Está encendiendo O no Si De acuerdo A estos mismos Consumos Yo voy a A entender Si el teléfono Se queda en el logo Si el teléfono Tiene problemas En la memoria Si el teléfono Tiene problemas En el IFP-MIC O controlador de carga Si el teléfono Tiene problemas En el P-MIC Yo voy a Entender Varias cosas O varias no Muchas cosas Porque de acuerdo A ella A esta fuente De alimentación Yo voy a ver Si el equipo Tiene un recalentamiento Un consumo Como estábamos hablando Anteriormente Con la batería Y de acuerdo A ese consumo Yo voy a determinar Si el teléfono Está en buenas condiciones O no Correcto Entonces Una fuente de alimentación Es sumamente importante Para ese tipo De diagnóstico Vuelvo atrás Conecte el teléfono Y le voy a dar Power Si En la siguiente clase Lo vamos a hacer Todo práctica Pero mediante las pantallas Para que ustedes puedan Verlo Y entenderlo mucho mejor Yo le doy Power al teléfono Y ojo Ojo importante Con esto Todos los equipos Todos los dispositivos Celulares Cuando yo le doy A Power Me tiene que marcar Un consumo Me tiene que marcar Un movimiento Me tiene que marcar Algo en la fuente Si el teléfono No me marca Nada No me marca Ningún consumo Al momento De dar Power Yo tengo que revisar La línea De encendido O sea El botón De Power La línea De Power A ver Que está pasando No voy a hablar No voy a hablar De medición De que voy a ir A medir Porque no quiero Envolucrarnos Pero siempre Voy a revisar Primero el botón Y después Voy a empezar A medir Si ese botón Está bueno Si el voltaje Que tiene que llegar A esa línea Está buena Cosa que vamos A avanzar Correcto Esos son El diagnóstico Entonces Cuando yo le doy El botón De Power Aquí En la parte De amperaje Me tiene que decir Que consumo Tiene ese teléfono Si está encendiendo Si se queda en el logo Si se queda pegado Si se queda estático Y base A la cantidad De voltaje Que consuma Que se quede estático Yo puedo determinar Cuál es el posible Problema De ese teléfono Es decir Yo puedo determinar Que un teléfono Tiene problema En la memoria Si se me queda Entre 6 y 8 Puedo determinar Si un teléfono Tiene problema En el controlador De carga O en el PMIC Que son los que permiten Que el teléfono Encienda Básicamente Si se me queda Entre 10 y 15 Te estoy tirando Una teoría Si tiene problema En el procesador Es que yo le doy A Power O en el PMIC Yo le doy a Power Él me llega A un consumo A un consumo alto Y después se me va A cero Al yo soltar El botón de Power ¿Si? Mediante a esta Con esta fuente De alimentación Puedo ir determinando Lógicamente Todos los equipos No tienen Los mismos Consumos No importa Si son del mismo Modelo Exacto No tienen Los mismos Consumos Porque siempre Va a haber En cada equipo En cada componente En cada construcción De una placa Siempre va a haber Un porcentaje De más o menos El 10% De diferencia Entre cada Entre cada Circunstancia ¿No? Ya sea componente En servido Pero siempre Va a estar cerca Muy cerca La interpretación De lo que está sucediendo Con ese dispositivo Es decir Yo puedo prender Un WOTA 7 Y me va a dar Cero Diez Veinte Treinta Cuatro De cincuenta Pero prendo Otro WOTA 7 Y me va a dar Veinte De 60 A 80 ¿Me entiendes? O sea No se va No es muy grande La diferencia Cuando las diferencias Son muy grandes Entonces hay Un problema En uno de los equipos Y yo tengo que tener Por lo menos Ya el conocimiento Yo tengo que tener El conocimiento De más o menos Los valores Que me va a dar Esa fuente Y de si está bien O no Sin necesidad De yo tener El teléfono Conectado a la plancha Ahora bien Lautaro ¿Qué pasa Cuando yo conecto El teléfono A la fuente Y me empieza A pitar Las luces Que tiene Por acá Se prenden Acá arriba Se me va A dos Y acá Se me va A cero Etcétera Entonces Cuando eso sucede Tenemos que revisar Qué es lo que está pasando Lo primero Que vamos a entender Con eso Es que hay un cortocircuito En la línea principal Ya sea En Samsung Es la línea VBAT Ya sea En Motorola Es VBUS Ya sea En iPhone Es BCCMINE O VBAT Correcto Entonces Nosotros tenemos Que primero Ir entendiendo Eso Ir canalizando Eso Y después Ir dando Un diagnóstico Pero Lo que quiero Que entiendan Ahora Es que Si yo conecto Mi teléfono A la fuente Y apenas La conecto A la fuente Me prenden Las luces O el teléfono Empieza A ver Un consumo Entonces Algo está pasando Ok Cuando yo conecto Un teléfono A la fuente Y está bien conectado El valor Que me tiene que dar Antes de yo tocar El Power Es cero No hay ningún valor Eso era anteriormente Los Blackberry Que tu Google Le ponía Positivo Y negativo Y le ponían Los dos Del medio Y el teléfono Prendía solo Eso era normal En esos equipos En los equipos De ahora No No puede haber Un consumo Ni de 0,01 Nada ¿Por qué? Porque no hay nada Consumiendo Si yo conecto Un teléfono A la fuente Y el teléfono Me marca Un consumo Apenas Yo lo Le conecto Sin darle Power Entonces Hay un componente Que está En fuga En corto Como lo quieran llamar Hay sulfato Etcétera ¿Correcto? Entonces Ya yo tengo que ver Donde está eso Yo tengo que hacer Un chequeo Visual a la placa Veo que no hay Ningún componente Que pueda verlo Diferente Que pueda verlo Con algún tipo De problema Entonces Ahí empiezo A medir Hay algunas funciones Dependiendo La temperatura O el consumo Que tenga En amperajes La fuente Yo voy a tocar Donde está calentando Sin dar power Ojo ¿Si? Entonces Significa que hay Un corto En la línea principal Hay un consumo Hay algún condensador O corto En algún circuito Integrado De la línea principal Que me está Generando Que el equipo No prenda Y que el equipo Tenga ese corto Que por el procesador O el PMIC Por seguridad Corta Corta el voltaje Que va directamente Para que el equipo Encienda ¿Si? Muchas veces Va a suceder Eso mismo Pero va a suceder En una línea secundaria ¿Cómo es una línea secundaria? Son Es una línea Que no No tiene nada que ver Con la línea principal Se alimenta de ella Pero no afecta El funcionamiento Del equipo Es decir Yo conecto el equipo El equipo Hay un consumo Pero le doy a power Y empieza a consumir Empieza a encender ¿Qué significa eso? Que en el momento Que yo le ponga La batería De ese equipo Esa batería No va a durar nada Ahí es donde Volvemos otra vez A la batería ¿Verdad? El equipo prende No, porque el cliente Te va a decir No, mi equipo prende Anda todo Pero me consume Muy rápido la batería Si señora Pero ya va Este equipo tiene un consumo Y si yo le pongo Una batería Por muy original Que se la ponga O le pongo Una batería de avión Ese teléfono Le va a consumir La batería Y va a volver A pasar lo mismo Entonces yo tengo Que prever Y tengo que cuidarme De eso Porque vas a cambiar De 5 baterías Vas a tener A una cliente estérica Pegada afuera Mandándote Mandándote mensajes Porque lo está Faste con una batería Entonces Para esa función Específica Y muchísimas otras cosas Está la fuente De alimentación ¿Si? Ahora bien ¿Qué otra manera Yo puedo usar La fuente de alimentación? ¿Anotario? ¿Por qué tú me dices Que hay una diferencia Considerable Entre una fuente De 8 mil pesos A una de 25 mil Y hay más caras todavía? Porque este tipo De fuente La mayoría de ellas Al haber un corto O un consumo irregular En la fuente Que se coma Todo el aperaje De la misma Ella se protege ¿Qué significa Se protege? Que cuando tú Tocas los dos cables Ella tú Dejas de pasar El voltaje Te dice Que algo está en corto Que ella se protege No manda más voltaje El voltaje Se te va A cero Y el amperaje Te marca Dos o tres Dependiendo de la misma Entonces Las otras Las otras fuentes Tú las puedes configurar A una memoria A una configuración A que no se corto circuite O sea Que no corte El voltaje Hacia allá O sea Funciona como una especie De térmica De la corriente alterna Si hay algún Contro circuito Y está todo Como debe estar En los parámetros Del Del Cuidado Entonces La térmica Que hace Se baja ¿Verdad? No pasa más voltaje Y por ende El cortocircuito No avanza Lo mismo pasa Con este tipo De fuente A lo que hay Un corto Ella se protege Despega el corto Ella vuelve A mandar el voltaje Las otras no Y necesitamos La otra La que no se cortocircuita ¿Por qué? Porque al momento De yo Buscar un corto Yo lo que voy a hacer Es inyectar voltaje En esa línea Que me está generando El corto Para que el componente Para que precisamente El voltaje Hace que el componente Salte ¿Cómo salta? No salta de saltar Sino que salta De que te informa De que se está quemando De que con algunas cosas Como El congelante O el alcohol isopropílico O el rossin Me muestre Cuál es el componente Que se está calentando Ojo Y muy importante No todo el componente Que calienta Es el culpable ¿Correcto? Así que por eso Hay que medir Por eso es que aquí Vamos a aprender A hacer ese tipo de cosas Por eso yo les recomiendo Una fuente De 30 voltios 5 amperios Y que tenga Que tenga Que no se cortocircuita O sea Que tenga la posibilidad De no De que siga mandando Voltar Entonces Ya vimos Como funciona Una fuente Ya entendimos O estamos tratando De entender Como va a funcionar Una fuente Los que tienen fuente Y tienen alguna duda Con gusto La voy a responder En la ronda De preguntas Y cualquier duda Que tengan Por respeto A lo que son Las fuentes Háganmela saber Y si no Bueno Me escriben Después que vean El video Los que no pudieron Estar Que son varios Cuando vean El video Me escriben Al privado Y en el momento Que tengamos La oportunidad Pues nos sentamos A hablar Y puedo A explicar Nuevamente El problema Con lo que es La fuente De alimentación De esta manera Entonces Nosotros Ya usando Una fuente De alimentación Podemos dar Una serie De diagnósticos Y podemos Prever Algún problema Que tenga El teléfono Antes de cambiar Una batería Repito Todos los teléfonos Que podamos Nosotros Utilizar Mediante Una fuente Antes de Comprar Una batería De colocar Una batería Al cliente Pasémoslo Por la fuente La fuente De alimentación Es lo que nos va A ayudar Muchísimo O sea Ustedes no van A saber O se van A dar cuenta En el momento Que tengan La fuente De alimentación Lo importante Que es Yo una fuente De alimentación En En mi taller En mi laboratorio La uso Un 80% Es raro Cuando yo no uso En un día Muy raro Una fuente Entonces A ver si se me escapa Algo El corto De la fuente El consumo Ay Chicos Mientras estamos Estudiando Y esto Yo lo vengo Haciendo Ya un tiempo Va dependiendo Mucho Vayan viendo Muchos teléfonos Que a ustedes Les llegan A su taller Siempre analicen La mayor cantidad De teléfonos Que le entra A su taller Si es iphone Si es samsung Si es motorola Eso les va a ayudar Mucho a ustedes A organizarse Hacer mapas mentales De todo lo que hacen Día a día Correcto Eso le mantiene Una mente ocupada En todo momento Primero El estudiar Cada vez Cada vez Siempre estén viendo Videos De reparaciones Ese es mi mayor Siempre Mi mayor Mi mayor consejo Porque fue algo Que yo aplique Yo veía Todas mis películas Serias Todas eran puros videos De Carlos Giceno De Yo reparo Entre muchos otros Que veo Pero siempre Mantengan la mente Aplicada en esto O sea No hagan un curso Nada más por hacerlo Y después Bueno Si no les gustó No les va a gustar Porque lo lindo De esto Es que tiene dos cosas O te gusta Te enamora O la tienes como mante Y la tienes ahí Entonces Las cosas Cuando te enamora Te gusta Tú vas a seguir dándole Vas a seguir Descapacitándote Vas a seguir invirtiendo Deja de gastar La plata En cosas que no No te benefician En nada Sino que empiezas A generar Un flujo De dinero Inviertes una herramienta Porque esa herramienta Te va a dar a ti La posibilidad De sacar mejores equipos Eso significa Que va a entrar Más dinero Entonces No teman A invertir En sus herramientas No teman A invertir En su conocimiento Hay personas Que sacan el dinero De su bolsillo Y se quedan sin conocimiento Hay otros Que invierten En su conocimiento Y el conocimiento Les llena los bolsillos Entonces Esto Siempre lo voy a recalcar En cada clase Lo voy a recalcar Y tal vez voy a sonar Repetitivo Por eso aquí Yo tengo 3 o 4 Creo que 5 Que han hecho cursos Conmigo Y volvieron Y están Y siguen Encapacitándose Porque Como que les gustó Se enamoraron Y quieren seguir Mejorando cada día Yo después de esta clase Tengo que ponerme Voy a entrar a otro curso Que voy a empezar Pero para yo capacitarme De otra De un puro iPhone X Y XS Entonces Siempre tenemos Que seguir estudiando ¿Sí? La fuente de alimentación Es fase fundamental Sin la fuente de alimentación Yo les puedo asegurar Que no van a tener éxito En este rubro Tienen que tenerla Sí o sí Si no la pueden comprar ahora Está bien Es entendible Pero ya les di Una anécdota De cómo hacer Una fuente de alimentación Casera Que les aseguro Que les va a servir Les aseguro Que les va a servir Si no la entendieron Si no pueden Ustedes Yo estoy a disposición De ayudarlos Hay videos de YouTube Algunos me dieron En otro curso Que hiciera el video Lastimosamente Por tanto trabajo Tantas cosas Eso no lo puedo hacer Pero Lo voy a hacer Para que Para que la tengan clara Ahí Así que Me gustaría ver De me gustaría Dar el multímetro Creo que si me da tiempo Vamos a hablar entonces Ahora de lo que es El tester multímetro ¿Sí? El multímetro El multímetro Es otra herramienta Que no puede faltar En su taller No puede faltar En su taller Hay multímetro Aquí Si no les voy a decir Que compren Uno que cueste 8 o 10 lucas Porque Ya eso va Para otras cosas ¿No? Igual voy a hablar De los De los autorragos Y de los que son Más caros Para Lógicamente Dan mediciones Más acertadas Por ejemplo Vamos a ver Este Que es uno De los más económicos Creo que Lo vi por ahí 300 pesos 200 pesos Si lo consiguen En una casa electrónica Lo van a conseguir Con 150 200 pesos Algo así No es nada Chicos No es nada ¿Qué diferencia Un multímetro De otro? El sonido Dependiendo De la cantidad De dígitos Que tengan La precisión Y Una que otra cosita ¿Sí? Así que Por eso no sé Chicos Los que están empezando Pueden empezar Muy bien Con un multímetro Económico Barato Que les va a servir De mucho A medida Otra cosita Chicos Ustedes se van a dar cuenta Si tienen éxito O no Es a medida De que cada herramienta Que compren Les va a quedar pequeña A medida A medida Que ustedes compren Cada herramienta Y vean Que ya Esa herramienta No les está rindiendo Que necesitan Una herramienta Para dar mejores soluciones Para trabajar Más cómodo Para trabajar Más rápido Ahí usted está evolucionando Ahí usted está creciendo Si usted lleva Un año en esto Y tiene el mismo multímetro Que cuando empezó Tiene la misma estación Con la que empezó Y tiene la misma cosa Que empezó Lamento El que me esté viendo Que tenga tiempo en esto Pero Es así Esto es de evolución Esto hay que ir a la vanguardia Y hay que ir mejorando Las herramientas Si usted no mejora su herramienta Es porque usted No está creciendo No está mejorando No se está capacitando Que es lo más importante Y está ahí Haciendo un pincito de carga Cambiando un módulo Cambiando Mientras otros Ya están haciendo revalen Ya están levantando teléfonos Ya están sacando todo Les llega un teléfono Que no prende Que tiene un corto en BCC Mind Y le dicen al cliente No, no sale Hay que cambiar la plata No Aquí En este curso O en este aprendizaje Que yo les puedo dar Ustedes van a resolver Ustedes Les voy a dar la idea Para que resuelvan Y para que ustedes Adelante En fin Vemos este Que es el más barato De todos Este como vemos No tiene Hay unos de estos Que no tienen sonido Hay unos de estos Que Que tú lo compras Y no tienen esta cosita Que está acá Vamos a ver si lo podemos ver Más cerca Esta por ejemplo Por ejemplo Este que está acá Vemos que aquí En esta parte Tiene una Tiene un símbolo De sonido ¿Sí? Todos los testers Tienen este símbolo Que es diodo ¿Sí? Esta es la función De diodo ¿Correcto? Todos los testers Tienen esta función Pero Va dependiendo Del multímetro Si tienen este símbolo Que es como un parlantito Hay unos que tienen Una nota musical Hay otros que tienen Algo así como una bocina Y tienen este Eso significa Que tiene un sonido Significa que Cuando yo voy a utilizar Una de las De las mediciones Que es de Continuidad Esto Me va a sonar Cuando yo lo coloque aquí Me va a sonar En el momento Que haya continuidad ¿Sí? Ya sea continuidad A tierra O ya sea continuidad En la línea Que estamos midiendo Que deseamos Que haya continuidad Nosotros Vamos a aprender A utilizar Este señor Que está aquí Las funciones Básicas Que nosotros Vamos a usar Es en corriente Continua ¿Cómo sabemos Nosotros O cómo identificamos Cuál es la corriente Continua? Porque vamos a encontrar Una UV Con una rayita Y tres puntos ¿Sí? Esa es La medición O la función De corriente Continua Nosotros Vamos a utilizar Como en los cargadores Como en todo En la fuente Vamos a utilizar Un máximo De 5 voltios En lo que es La telefonía celular Es decir Que si yo Consigo Un multímetro Que tiene Estas mediciones ¿Verdad? No hay ninguno No hay ningún multímetro Que te diga Una medición De 5 voltios ¿Sí? Desde los más básicos Hasta los Autorrancos No vas a encontrar Uno que te diga De 5 voltios Por ende Yo voy a utilizar La que está Más cercana A 5 Estos son 200 milivolt O sea que no se acerca Ni siquiera a un volt Esto es 2000 2000 milivoltios No se acerca Y es tal Que está 20 voltios O sea que Se fue Muy arriba De lo que yo necesito Que son 5 voltios ¿Sí? Pero Entre 2000 milivolt Y 20 volt Yo prefiero usar O vamos a usar El 20 voltios ¿Correcto? Vamos a utilizar Nuestro multímetro Y lo vamos a poner En 20 voltios Cada vez que yo voy a hacer Una medición Donde yo necesite Saber Cuál es el voltaje Que está En la batería Cuál es el voltaje Que está entrando El pin de carga Cuál es el voltaje Que está entrando En una línea Que estoy midiendo Yo lo voy a poner En 20 voltios Si tengo Un multímetro Autorranco Del cual vamos a hablar Ahora ¿Verdad? Yo solamente tengo Que ponerlo En la escala De voltios Continuos ¿Sí? Siempre voy a utilizar La función De voltios Continuos Que es la V La rayita Y los tres puntitos ¿Sí? Lautaro Pero ¿Qué significa La otra V? La otra V Con una semionda Al lado Es corriente alterna Es la corriente Que está usando En la pared Si Podemos utilizar El mismo multímetro Para medir La corriente De la pared Como para trabajar Con los celulares Pero debemos Identificar Los símbolos ¿Verdad? Que nos van a decir Cual corriente Y en cual medición Vamos a usar Para medir Esa corriente Lo mismo pasa acá Amperios En corriente continua Hay amperios Hay algunos que te traen Amperios En corriente alterna ¿Sí? Por ejemplo Acá está Hasta un máximo De 10 amperios Eh Va a ser Otra medición Entonces Tienen también La medición Para lo que Ohmios ¿Correcto? Que es la medición Que está dando acá Las mediciones Que nosotros Más vamos a usar La más común La más fluida La que vamos a usar Todos los santos días Es la medición De voltaje Y continuidad Y diodo En todos los multímetros Que nosotros Vamos a encontrar En todos Van a estar Estos dos juntos En muchos multímetros ¿Verdad? Tú nada más Lo pones aquí Y ya estás midiendo Continuidad O estás midiendo En función De diodo En los autorrangos Tienes que decidir Mediante un botón Si quieres continuidad O si quieres La función De diodo ¿Correcto? Pero Básicamente Aquí vamos a medir Todo lo que es continuidad Estamos con el voltaje Entonces Yo lo pongo aquí En voltaje Para medir Todo lo que yo quiera saber De lo que El voltaje Que está entrando O saliendo De alguna línea Del pin de carga De la batería O lo que está pasando A través de la batería Cada vez que yo conecte El conector de carga ¿Correcto? Muy bien Ahora bien Cuando yo hablo De continuidad ¿Verdad? Háblense de continuidad Continuidad es simplemente La secuencia De un punto A A un punto B ¿Correcto? Hay dos tipos De Hay dos tipos De Hay dos tipos Hay dos tipos De continuidad La que necesitamos Y la que no necesitamos ¿Cómo así la otra? Ok Yo necesito esta Yo necesito saber Que el punto A Al punto B Debe haber continuidad Entonces Yo coloco Mi multímetro En función de continuidad Para saber Si el punto A Al punto B Hay una secuencia Hay una continuidad Y que no haya Una ruptura O sea ¿Qué quiere decir? Que no se me haya roto El cable Que no se me haya roto La línea En este caso Entonces Yo necesito saber Si de aquí a acá Porque yo en una PCB Son líneas internas Como lo dije En la primera clase No puedo ver Si aquí hay una secuencia Entonces Utilizo el multímetro Para entrar En esta secuencia Y ver Si esta línea Está bien O no Lógicamente Si yo estoy usando Un multímetro Que tenga Este símbolo Me va a decir Que hay continuidad Al momento De que yo choque Las puntas Del mismo Repito Yo tengo Un multímetro Y yo Lo primero que voy a hacer Antes de hacer La medición ¿Verdad? Estas son las puntas Del multímetro Antes de hacer La medición Yo voy a tocar Las puntas Y ellas tienen que Darme un pitido ¿Sí? Si yo pongo Mi multímetro En función de continuidad Y yo toco las puntas Y no me da continuidad Algo está pasando Ya sea en el cable De ellas O en el multímetro Si yo tengo que estar seguro Entonces Yo lo pongo En función de continuidad La toco Y tiene que pitar Ah perfecto ¿Qué significa eso? Que cuando yo toque Aquí no hay polaridad En continuidad No hay polaridad Correcto A menos que Esté midiendo Una polaridad Pero eso lo voy a explicar ahorita En este caso No hay polaridad O sea Los dos son rojos Los dos son negros No hay problema Si yo quiero medir De que el punto A Al punto B Haya continuidad Entonces yo voy a tocar Cuando yo toque El punto B Suena Significa que aquí Hay continuidad Y que esta línea Está perfecta Correcto Ok Ahora yo Lo que no necesito Es que del punto A Al punto B Haya polaridad ¿Qué significa? Que yo estoy midiendo Una línea positiva Y estoy midiendo Una línea negativa Es decir Yo siempre Y este es el símbolo De tierra Yo siempre Voy a medir O voy a buscar La posibilidad De que un componente Que está en el circuito Que estoy midiendo Tenga continuidad A tierra O no Aquí siempre Esto se me pone un poco Muchos se me confunden Así que Si tienen duda Anótenla Y me la hacen saber Aquí no hay unión ¿No? Para no decir No propusiste la continuidad Al positivo No Significa que yo voy Yo quiero saber Si este componente Que está acá ¿Verdad? Que es un condensador Vamos a suponer Este condensador Va pegado a la línea positiva Y va pegado A una línea negativa ¿Correcto? El siempre Tiene que estar En una línea positiva También Con la línea negativa Para que cumpla su función Que lo vamos a explicar Un poco más adelante Entonces yo voy a poner Una de las puntas En este caso Puede ser la negra En cualquier área De tierra Cualquier área de tierra Puede ser cualquier área Metálica de la placa Puede ser la parte De la De todo lo que es dorado Puede ser todo lo que es Los blindajes Puede ser lo que es La parte superior Metálica de los lectores De zinc Etcétera Entonces yo voy a poner Una parte en tierra Y voy a tocar La parte positiva O la parte que dice Ser positiva Del componente En su respectiva línea ¿Correcto? Entonces es en el caso En el que yo No necesito Que aquí haya continuidad Si aquí hay continuidad Me dice ya Varias cosas Que posiblemente Hay un problema ¿Sí? De hecho Hay un problema ¿Por qué? Porque si este componente No me debe dar Continuidad tierra En esta parte Que va conectada A una línea Positiva Entonces quiere decir Que este componente Posiblemente Este dañado O que en la misma línea Haya un componente Dañado Ido a tierra Y mi deber Es conseguir Ese componente Ahí es donde Vuelvo a la fuente ¿Verdad? Le pongo 4 voltios 4 amperios Y inyecto Voltajes Directamente A este condensador Si este señor Si este señor Está dañado Esto se va a poner Como planche chino O sea Se va a poner Rojo y caliente Eso no es feo Entonces Este señor Me va a saltar ¿Qué tengo que hacer yo? Retirar a este señor Con calor Sacarlo de la placa Y después Volver a medir Sin el puesto En la línea Si la línea Está a tierra O no Si este señor Era el culpable Porque estaba ido a tierra Entonces Al yo levantarlo Y tocar aquí Ya no debe sonar ¿Por qué? Porque lo que no necesito Lo que no necesito Es que esta línea positiva Este A Este En Continuidad Con esta línea negativa ¿Si? Espero haber sido bastante claro Vuelvo a repetir Necesito que haya continuidad Si quiero que esta línea No esté rota Ahí yo necesito Que haya continuidad Necesito que el punto A Al punto B Haya continuidad ¿Correcto? Y en este caso Donde hay un positivo Y un negativo No necesito Todos sabemos Una ley básica De electricidad Que por lo opuesto Se atraen Y al atraerse Cabum Entonces Yo no puedo unir Una línea positiva Con una línea negativa Sea un condensador O ya sea Un diodo ¿Si? Entonces Yo no puedo unir Una línea negativa Con una positiva Porque Ocasiono Un corto Entonces Si uno de estos señores Que son los más problemáticos ¿Si? Y estudienlos bien Los diodos Y los condensadores Con la letra C Son los más problemáticos Porque esa es su labor Ellos protegen Mantienen Equilibran la línea Le equilibran el voltaje Que pasa por esa línea La corriente Que pasa por esa línea Ellos la equilibran Al haber una subida De voltaje Unas corrientes parásitas O algo Que dañen a ellos Ellos lo que hacen Es fundirse Al ellos fundirse Llevan esa línea A tierra Evitando De que el corto circuito Que pasó por ellos Siga su camino Y dañe otro circuito Entonces Estos señores Se sacrifican Digámoslo así Se rompen Y mandan Toda la corriente Que viene de acá O que viene de acá Mandan toda la corriente ¿A dónde? A tierra Al llevarla a tierra Lógicamente Ya la corriente Muere ahí El corto Muere ahí Y lo más que puede suceder Es que ellos Se calienten Porque lógicamente Hay un consumo De energía Aquí Y Esa es su función Entonces Nuestra función Como técnicos Profesionales Que vamos a hacer Es aprender A detectar Estos componentes Que nos están llevando El teléfono A tierra O sea La línea principal O la línea secundaria Nos la están llevando a tierra Y que por esa razón El equipo No prende ¿Sí? Entonces Cuando ya nosotros Encendamos Mediante Esos diagnósticos O esas mediciones Nuestro primer equipo Me van a contar Cómo se sintieron Entonces De acuerdo a eso Ay se me fue ¿Dónde está? Ok De acuerdo a eso Entonces Ya vimos Y entendemos Lo que es la continuidad Ahora bien Pero Loutaro Ahí Ahí también está Una escala De una función De diodo ¿Sí? Que es esta que está acá Cuando yo voy a analizar Cuando yo voy a medir ¿Sí? Una placa Una impedancia Que la impedancia Está la descripción total En la guía Que les pasé Cuando yo voy a medir Una impedancia La impedancia Es simplemente Un valor Referencial Que tienen Los conectores Que tienen Las líneas Que vamos A necesitar medir ¿Sí? ¿Por qué digo referencial? Porque es más o menos Digamos un 10% De referencia Que hay en esa línea ¿Por qué? Porque en esa línea Hay una cantidad De componentes Que conforman Un circuito Y esos circuitos Y esos circuitos Generan unas resistividades Esas resistividades Son unos valores Que nos va a brindar Como conocimiento Como estudio En comparación Con otra placa ¿Qué significa? Es decir Que yo tengo Dos placas De Digamos Yo tengo dos placas De De un J7 Neo Y yo quiero saber ¿Qué valores Tiene Lo que es El conector De la pantalla? ¿Sí? Entonces yo empiezo A medir Cada uno De esos conectores Vamos a buscar acá Para que la tengan O hasta yo me confundo Vamos a poner Conector LCD Los conectores Se les conoce Como FPC Que significa En su sigla En inglés Frontal Panel Connection O Conexión de panel principal O conexión de panel principal ¿Ven? Que es este que está acá Esto es un FPC Conocido FPC Con sus siglas En inglés Para nosotros Conector Ya sea Conector de LCD Ya sea Conector de Touch Conector de botón Huella Etcétera Etcétera Correcto Esto Este FPC Va conectado Como lo vemos En esta toma Va conectado A una placa Correcto Va conectado A una placa Él Simplemente Lo que hace Es el enlace Ya sea De la parte Que quiere Conectarse Con el otro Formando Un anclaje Correcto Cuando nosotros Desconectamos El conector Ya sea El LCD O lo que sea Vamos a utilizar La función De diodos Para ver La referencia Que tiene Que tiene Ese conector Si Lógicamente Nosotros Para poder Comparar O para poder Saber Tenemos Varias cosas Una de ellas Es que Hay planos Esquemáticos En internet Colegas Que se han dedicado A hacer esos estudios De que De sacar De una placa Funcional Perfectamente Andando Dichos valores Si Esos valores Siempre Van a Oxilar Entre 400 380 Millivolts A 700 800 1000 Va dependiendo Mucho De lo que De lo que Genere Ese Esa Línea De componentes Pero Básicamente Siempre Está entre Valores Más Bajos Ahora Bien Como yo Determino O como Se determina Si ese Conector Está bien Si esa Línea Está bien Si lo Que yo Estoy tocando Está bien O no Porque Me estás Diciendo Que hay Un margen Del 10 Más o menos El 10% Quiere decir Que está 10% Por arriba 10% Por debajo Nunca Vas a medir Una placa Que te de 470 Y este Te va a dar 470 Siempre Vas a medir Una placa Que te va a dar 0,470 Y hay otra Que te va a dar 0,490 0,480 O 0,390 0,395 Está En el Margen Más o menos 10% Ahora Si yo mido Uno Que me mida 0,470 Y cuando lo voy A conectar Al Al Otro Al otro Que es el que me está dando problemas Se me va a mil O se me va a cien Entonces en esa línea Hay un problema Esto señores Esto es lo que nos va a ayudar Muchísimo A empezar a dar diagnóstico Y a ver Que es lo que es Pero ante de eso Tenemos que aprender A saber A diferenciar Los componentes Que están en la guía Hacer mediciones En Hacer mediciones En impedancia O en señales De referencia Y a determinar Esa línea Con un plano esquemático Que componente Van ahí Como lo cambio Como lo Y eso lo vamos a aprender Y lo vamos a ver Aquí Entonces La función de diodos Básicamente Es para eso Lo usamos para eso Pero también Hay otra medición No menos importante Que es Verificar Si un diodo Está bien Si un diodo Está mal Entonces En la misma En un mismo multímetro Lo vamos a detectar Como podemos ver Un multímetro No es nada más Para una sola función Por eso se llama Multi Porque tiene Multifunciones Multitareas Etcétera Este tipo De multímetro También puedes medir Acá en esta área Puedes medir Condensadores Resistencias Que son Perforables No es para medir Resistencias O componentes SMD ¿No? O por lo menos Yo nunca he podido Tampoco lo he intentado Así que Nosotros Por eso Vamos a Siempre utilizar Voltaje Continuidad Y función De diodo Lógicamente Tenemos que saber También Para que es Este que está acá Que este simbolito De omega Que significa Los que leyeron Aquí ya saben Que es el símbolo Omega O ohmio ¿Si? Ohmio Simplemente La resistividad Que hay O que genera Un componente Al paso De la corriente Entonces ¿Cómo yo mido eso? Con la punta Del multímetro ¿Verdad? Al yo ponerlo En esas mediciones Yo tengo que tener Alguna idea De que Ohmio Es la resistencia O lo que yo Estoy midiendo ¿Correcto? Yo no me estoy Enfocando tanto En el multímetro Porque en la guía Que les pasé Está cada uno De los componentes Y te dice Como se miden Entonces yo aquí Nada más estoy dando La orientación Básica Por encima De las mediciones ¿Correcto? Si tienen alguna duda Ya saben que hacer Entonces Ya yo tengo que tener Una idea De más o menos Cuánto es la impedancia O la capacitancia De ese componente Para yo Medirlo en la escala De 2000 kiloohmios 200 kiloohmios 20 kiloohmios 2000 ohmios Es muy parecido Al voltaje continuo O al amperaje continuo Siempre Todo lo que te diga 20K Son 20.000 ohmios 20.000 kiloohmios 2000 kiloohmios 200 kiloohmios ¿Qué significa? Kilo ohmios No es un ohmio Un ohmio son 1000 Mil kiloohmios ¿Correcto? Mil megaohmios Son Mil ohmios Y así sucesivamente Entonces nosotros Tenemos que determinar Más o menos Cuál es la resistividad De ese componente Para poder saber ¿Sí? Pero para eso Si yo tengo una placa Ah, que anda bien Yo tengo que medir Ah, bueno Mira, esa resistencia Tiene una resistencia De 180K Ah, bueno 180K ¿A dónde me voy? Me voy a 2000K No puedo irme a 2000K Me voy a 20K No puedo ir a 20K ¿Por qué? Porque es inferior 2000 es mucho Entonces me voy a dónde? Ah, perdón Me voy a 20K así Porque está entre El valor de las 200K Y las 20K 200K no Porque 200K me está midiendo 200K en adelante ¿Sí? 20K me mide 20K Hasta 199K Entonces yo voy a utilizar 20K para medir La 180K Es un poco de lógica ¿No? Entonces Para eso Vamos a medir Esa resistividad Para eso Vamos a medir Esa información Y las otras Informaciones que tenemos Acá Hay algunas que son De microfaradio Esta vez como ya Para hacer una medición Más profunda Y estas mediciones Que tenemos acá Es para colocar la punta Dependiendo Lo que vayamos a medir A veces vamos a medir En microamperios Y otras veces Vamos a medir En lo que es amperios Miliamperios Así que nosotros Vamos a utilizar siempre La negra puesta aquí Y la roja puesta En el del medio ¿Sí? Ya para otras mediciones Como para medir trístar O para medir otras cosas Vamos a tener que utilizar Otro tipo de multímetro Para hacer las mediciones En microamperios ¿Correcto? Entonces Con él Podemos hacer Todas las mediciones Los voltajes Los amperajes Las impedancias Y tal Algo Bastante interesante Que quiero que entiendan Si usted tiene Un multímetro Que no tiene El simbolito Del sonido Cómprense Lo que es muy importante Pero si no lo tiene Puede utilizarlo Directamente acá ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir? Vamos a medir exactamente Pero ese no les va a dar sonido Sino que si usted mide algo Que va a continuidad Le va a dar un valor De 30, 40 Y va a sonar ¿Correcto? Si eso está ido a tierra Y usted lo va a medir Y está ido a tierra Entonces Esto le va a dar un valor Lo más cercano a 0 Es decir 0,002 o 3 Entonces Ya ahí sabemos Que eso está a tierra Si es una línea Que queremos medir Con una impedancia Entonces Te va a dar un valor Cuando veamos ese valor Lo vamos a ir entendiendo Pero No se fíen en eso Traten de comprarse algo Bueno Algún multímetro Que tenga sonido Algún multímetro Que ustedes tengan Que poner la densidad Del mismo Para poder utilizar Ahora bien Si yo quiero buscar Otro multímetro Un multímetro Autorranco Entonces Yo Lógicamente Yo Lo que ustedes me pregunten Yo les voy a decir Traten de comprarlo mejor Inviertan ¿Cómo son los multímetros Autorranco? Aquí vamos a ver Vamos a ver uno Vamos a ver uno Que es Lo estoy agarrando Así al azar Yo recomiendo mucho El multímetro Yo recomiendo mucho Lo que es el multímetro Sunshine O los UNIT Son los más comunes Son los más manejables Son Son bastante Bastante prácticos Ahora Si bien No puedo abrir uno Que me abra la mano Es mi mano Bueno chicos Que vayan preparando Las preguntas Porque ya vamos A continuar Por ejemplo Aquí vemos Un multímetro Autorranco ¿Qué diferencia hay Entre los multímetros Autorranco? Se dan cuenta Que en el anterior Había una serie De valores En este no En este te dice Voltaje continuo Milivolt Aquí te da Lo que yo les estaba diciendo Mira Te da continuidad Te da resistencia Te da Para medir condensadores Para medir los hercios Para medir Diferentes tipos De mediciones Por eso Son un poco más costosos Tú simplemente Le tienes que dar A donde quieras medir Si lo quieres medir Solamente el voltaje Lo pones aquí Y no tienes que dar Absolutamente nada Igual acá Si quieres medir Los milivoltios ¿Si? Y acá Si tienes que Darle al botón amarillo Por eso tienen unos colores Amarillos encima Le das al botón amarillo Para ponerte Para poner La medición que quieras hacer Si le das al botón amarillo Te va a mostrar El botón Te va a mostrar El icono De La función de diodo Si quieres continuidad Te va a mostrar El pitico Pues El parlantito Si quieres Resistencia O ohmio Te va a mostrar El símbolo de omega Y también Si quieres medir Los faradios O medir el condensador Te va a medir La capacidad De condensador O sea La función de condensador Este es mucho más práctico Es un multímetro Bastante completo Con este puedes hacer Mediciones de tristar Puedes hacer mediciones De varias cosas Que te van a servir De mucho Para más adelante Pero Todo va de acuerdo A Lo mejor de todo Es que busquemos Multímetros Que sean de 4 dígitos Se dieron cuenta Que el otro Tenía solamente 0.00 Entre el multímetro Tenga más Más dígitos Es más preciso El valor Que le va a dar ¿Por qué? Porque el otro multímetro Te va a subir El valor Es decir Que si dice 1.50 Te puede mandar A 2 O si te dice algún valor Te lo va a subir O sea Te lo va a igualar En cambio este Si te va a dar El valor correcto Y entre más dígitos Tenga Es mucho más preciso Así que bueno Muchachos Esta clase de multímetro Lógicamente Es más extendida Ahí vamos a hacer Lógicamente Vamos a hacer mediciones Vamos a aprender A medir Todos los componentes De los que estamos estudiando Vamos a ver Todo ese tipo de cosas ¿Para qué? Para que saquen Cualquier duda O cualquier Este Cualquier confusión Que tenga Así que bueno Abro los micrófonos Para que si tienen Algunas preguntas Si tienen alguna duda Me la hago Por otro lado Ya dejo De 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 grabar Para Dejo de grabar Para poder contestar Las preguntas Como Como Vamos a ver Aquí ya 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 liberé Un micrófono Así que si tienen Alguna Pregunta 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 Pregunta